un muy feliz cumpleaños, que papá Dios te colme de todo lo bueno y hermoso que está en la vida y sobre todo sabiduría para que sigas siendo el hombre que eres, aportando a esta sociedad y siendo un profesor para muchos que desde siempre te hemos seguido. Así que es un honor para mí ser parte de este equipo. Bueno, señores, se ha abierto otra vez, se ha retomado el tema del pago de la reinscripción de los colegios. En el día, en esta semana, se ha enviado a comisión el proyecto de ley que ha sometido Héctor Acosta, el senador de la provincia Monseñor Noel, y un plazo de 15 días para estudiar este proyecto. Un proyecto que básicamente se concentra en el nuevo inicio del año escolar, que es para que se exonere o se quite el pago de la reinscripción del periodo 2021-2022. Este proyecto que se acaba de someter es prácticamente igual, muy similar al que había sometido los senadores Charlie Mariotti y Cristina Lizardo. También en su momento Gómez Casanova había propuesto un proyecto, aunque en el caso de él iba mucho más amplio, porque no solamente era quitar el pago de la reinscripción, sino intentar que desde el Ministerio de Educación se le otorgue la facultad, en el caso de los colegios privados, no solamente para el tema de los pensums, sino para regularizar todo el tema de los pagos y las cuotas. El autor de la pieza originaria fue un diputado, el primero que habló de la reinscripción, fue Amado Díaz. Sí. Y luego lo retomaron otros. Pero fue Amado Díaz de la provincia de Santo Domingo, Santo Domingo Este. Sí, justamente a partir de ahí. Bueno, este tema ha traído hasta caminatas en torno a eso, y sin lugar a dudas prácticamente la mayoría de los padres estamos de acuerdo en que esto se elimine. ¿Por qué? Porque si tú tienes un niño y usualmente aquí se estila, que desde pequeñito tú lo pones en el mismo colegio y ahí se gradúa, ¿por qué año tras año hay que pagar reinscripción si está en el mismo colegio? Ahora bien, sabemos que tan pronto este tipo de iniciativas incursionan en el Congreso, automáticamente los colegios privados se van a movilizar para que esto no suceda. ¿Por qué? Porque lamentablemente los colegios se ven como empresas, son empresas privadas que tienen, es un negocio, y tienen que ganar. Y sabemos que ellos también han estado demandando que no se les está reconociendo el aporte que ellos tienen a la economía, que hay una percepción negativa sobre la educación privada, y ellos han estado intentando que se entienda que a pesar de que en el COVID hemos estado más en una modalidad virtual, no hay grandes ahorros por parte de ellos porque han tenido que continuar pagando su empleomanía, han tenido que continuar dándole mantenimiento a sus estructuras, el ahorro energético según ellos o muchos de los colegios han dicho es prácticamente insignificante. Pero hay una realidad, esto es una demanda de la sociedad de hace muchos años que ahora se retoma. Y aunque básicamente este proyecto solamente es por el periodo 2021-2022, lo correcto y lo lógico sería que sea para todos ya los periodos de la vida, no solamente por este año concreto y específico. Sé que esto va a traer mucho debate porque lógicamente uno de los miedos es, si nos quitan la reinscripción, los colegios son bastante creativos entonces para que suban la mensualidad, para que el tema de los uniformes, que muchos de los colegios son ellos mismos que lo venden, o los materiales que a los niños hay que darle también los incrementen, y siempre los colegios van a ser creativos en torno a esto para lo que se le quite por un lado, ellos incrementarlos por otro. Gracias a Dios, esta pieza particular de proyecto de ley, por lo menos ha intentado amarrar que, además de quitar la reinscripción, obligarlos a que no suban la mensualidad, por lo menos en este periodo. Y qué bueno que así sea. Incluso se ha establecido que se le ponga multas hasta de 10 salarios mínimos a los colegios que... ¿No traspasarían ellos el aumento de la... Eso era lo que estaba diciendo antes de que entraras. Prácticamente el problema... ¿Cómo se evitaría eso? Y te lo digo porque yo he sido de asociación de padres, madres, del colegio de la directiva, y el colegio nos decía, no, este ahorro no es significativo, y si no, ustedes me van a obligar a aumentar la mensualidad. En el proyecto de ley, lo amarra, que no pueden aumentarlo, porque es solamente por el periodo 2021-2022, no es para siempre. Es solamente por motivo de COVID. Ah, es transitorio esto. Es transitorio. Y la misma ley lo establece. Y la misma ley lo establece, y los amarra, y le estaría poniendo sanción. Mi llamado y mi exhortación en este comentario es pedirle a los colegios que nuestra República Dominicana necesita sacrificio de todos los sectores para que podamos recuperar la economía. Se valora el esfuerzo y el aporte que tienen los colegios privados a la recuperación económica, pero que también ellos tienen que pensar en muchos padres y madres y familias que han perdido su empleo, que de hecho le ha costado mantenerlo este año en los colegios, y lo estoy hablando con la propiedad, no solamente porque soy madre, sino porque he sido de la Asociación de Padres y Madres del Colegio. Y muchas familias están pasando muchas situaciones. Ahora que se está hablando de volver a la presencialidad, justamente parte de los miedos es los uniformes. Ahora tengo que volver a pagar el costo de transporte, porque lamentablemente muchos padres a veces no pueden llevar a sus hijos. Entonces, no boicoten este proyecto de ley, que básicamente es un año. Vamos, como dicen en Buen Sibaño, vamos a chancearnos este año, que no van a quedar en crisis económica, porque por un año no se pague la reinscripción. Pensemos también en esos padres y madres que no tendrían como pagarlo. Así que ojalá este proyecto prontamente se apruebe, que no quede mareado en el Congreso como muchos otros proyectos de ley, porque estamos claros que la educación es un derecho, pero que debe ser garantizado por el Estado. Y que ojalá se retome el proyecto de ley, donde educación pueda tener la potestad, no solamente desregularizar el tema del pensum, sino también de las tarifas mensuales de los colegios Isidro.